Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 5 de Devil May Cry 4 Misión 5, Trisagion, consigue el talismán angelical Trisagion, ¿qué es eso? No entiendo ¿Es un nombre? No lo sé ¿Un vídeo? Pues me podrías haber puesto el vídeo directamente ¿Un nuevo enemigo? ¿Pero qué coño? Te estás tomando mucha confianza ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Vení! No, no, no les veo, si no... ¡Eso es! ¡Cuidado que... ¡Uy! ¡Opa! Te recuerdan claramente, ¿no? A los del DMC1 ¿No? A los que iban con las guadañas Están muy... ¿Le estoy quitando vida? Pregunto, ¿no? Le marco al otro, yo quiero marcar al otro, pero... No, no, no puedo Sí, vida les quito Ahora vamos a intentar... ¿Esto no les funciona? ¡Oh, sí! ¡Sí que puedo! Funciona Bien ¡Perfecto! Espérate, vamos a alejarnos aquí un poco ¡Opale! ¡Eso es, güey! ¡Ahora sí que sí! ¡Malpari, uy, uy! ¡Mórete! ¡Hombre! Ya le pillé el punto débil Agarrarle, agarrarle y agarrarle ¡Hombre, ya está ya! Solucionado el problema ¡Autobúsqueda! ¿What? Si después de obtener un cadáver de Rusalca Entras en ciertas áreas Devil Bringer brillará Responde a la llamada de este resplandor Y busca objetos cercanos o misiones secretas Vale, que me brilla el brazo ¿Vale? ¿Las zumbas las rompo? ¡Joder! Claro que sí No hay respeto por los caídos Tomar por culo todo el mundo ¡Fuera! Esto de no se rompe es muy grande ¡Se rompe también, muchachos! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo, eh! Esto también Tiene forma de pene Solo digo eso Una forma muy, muy de pene Me estoy hinchando a ganar puntos Evidentemente, gente Ya sabes que siempre antes de comenzar una misión Yo me gasto los petrodólares que he obtenido En la anterior Para estar más fortotes En esta misión ¿Esto qué es? Muy bien, muy bien Hay bastantes cosas para comprar, eh Bastantes cosillas Vale, vale Aquí ya no hay más nada, ¿no? Aquí, detrás de esto Sí Sí, ¿no? Sí, esto es lo que nos mostraron ahora ¡Eje! ¡Vamos adentro! Misión secreta 3 Resistencia Sin violencia Sube de nivel de estilo Sin usar ataques ¿Eso se puede hacer? Ni puta idea Cómo hago yo eso Esquivando Yo esquivaba Y a mí no me subía nada Así que Seguimos pa'lante Anda, vale, vale Muchachos, mi dedo A ver si se va a poner violento el tío Que está pa' allí Joder ¡Mierda! ¡Qué coño! Ahí estamos Ya no tienes escudo Vale, verga Oh yeah Va, 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 va Muchacho Sí, coño Esto es una habitación O sea, un dormitorio Qué grande, chaval Parece una sala Una habitación normal La hostia Uy, aquí hay algo Hostias Otra misión secreta Metía en un espejo Coño Qué original Muy guay Misión secreta 10, cabrón Pasamos de la 3 a la 10 Pero esto, 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 ¿qué es? Maestro de marioneta Manipula a tu antojo A las Hero Blades Y arrasa lo que encuentra a tu paso Coño, eso se me da bien Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver ¡Vamos para allá! Toma por culo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Seguimos Vale A ver Seguimos Esto hay que romperlo Vamos Vamos Venga Ah, no atiné ¿En serio? Me cago esta en 10 Vamos para allá Eso es Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Dale, dale, dale Con la espada, muchachos Vale, bien colocado Seguimos Avanzamos, avanzamos, avanzamos Venga Perfecto Perfecto Vamos para allá Otra rota Aquí hay una más Me pregunto dónde está La que nos quedaría Sin ser esta Vale, creo que la puedo Meter bien, bien, bien Así Ahí estamos Tómalo ahí Perfecto Aquí, aquí está Vale, muy bien Muy bien Muy bien Perfilo Cámara, por favor Colócate Y vamos Vamos Perfecto Hombre Hombre ¿Acaso dudabais de mí? Esto se me da bien Esto se me... ¿Dónde estaba aquello? En ese lado de la derecha Efectivamente Ahí está Muy bien Nuestro primer fragmento De gema azul Ahora mismo tenemos Uno de cuatro Bien, 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 bien Lo que me sorprende Es pasar de De la misión secreta Tres A la Diez No nos hemos saltado Cosa, evidentemente O sea, acabamos de hacer la tres Y acabamos de pasar la diez O sea, no es Pussy Buru Vamos, mi niño Vamos Suavecito A ver Si nos ponemos de acuerdo Tú y yo Vamos a hincarle para adelante Eso es Ah, yo lo iba a tirar por aquí Ah, vale Mejor recto Porque es donde tenemos El chisme aquí Sí, sí El chisme ese Ese chisme es Vale, vale Entonces tú me haces caso Y vuelves a Que vayas para allí Te estoy yendo O sea, me caso Que yo sé de lo que estoy hablando Venga Así, cuidado Vale Golpete para allí Eso, eh Ahora estás más recto Me la voy a jugar De un golpe, eh Yo creo que estoy recto Pero claro Como no puedo mover la cámara Creo que salió bien, ¿verdad? Lo hemos logrado, gente Vamos por culo Sí Hombre, yo no estaba ahí Estaba más atrás Pero vale Yo hubiera saltado igualmente Yo hubiera saltado Su puta madre No me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover Ese es el nuevo poder El rojo El que necesitaba Para hacer aquella cosa De estilo, ¿no? Para conseguir un fragmento Ven aquí Perfecto Ahora tú eres el siguiente Ven aquí Baja, baja, baja Coño Que no bajaba Y al carajo Eso es Ya está Dos nada más Ven aquí Si no me duraron nada Así no puedo ganar yo Hema A ver, trae para acá Trae para acá Talismán angelical Esto es lo que necesitábamos Un talismán hecho De la ala cristalizada De un ángel Provoca una respuesta divina En ciertos objetos En el sello Este Sabresón Que ahora me permite subir Pero no tenemos El otro sello Vale, vale, vale No, pa Digo, vamos para arriba Espera, espera, espera Que no he cogido ni uno Eso es Eso es ¿Esto qué es? No, no, no ¿Esto qué es? Jeje Oh Premio 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 a la curiosidad A ver Vale, ahora vamos ahí Estoy investigando Yo observo ¡Hombre! 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 ¿Y dónde estaba el otro? ¡Hombre! ¡Hombre! Me voy para abajo Ya está ¡Yis! Casi lo toco Si tuviera un doble salto Que no lo tengo No está tan caro Por cierto Debería comprarlo Pero cada vez que compras algo El resto de cosas Se pone más cara Pues... No, no, no Si no quería seguir Quería va Había algo allí Y lo quería coger Y lo voy a coger No, no, no Yo me tiro No, señores No se puede coger ese objeto Porque hay una verja Está cerrada evidentemente Y no la puedo abrir Enemiguitos Con los que pelear Y disfrutar No, no Oye Espera tu turno Boludo Más para abajo Porque ha visto Lo he visto Tengo marcado al Al otro Y le estoy dando a este Qué herrisa Mierda Me dio con su colita Eh, vale Tomás por culo Tú vas a sucumbir Ante mí Y lo sabes Tú también Y a tomar por culo Seguimos Vamos Nero Nero Me costó Me costó decir Nero No sabes tú nada Estaba ahí Nero Oh Oh Que Cuidado Opa Casi me ataca El cabrón Esquivas uno Esquivas dos Cuanto puede Eh Eh ¿De dónde salió este? Eh Para allí Una cosa que me molesta mucho del juego Vale Es que Bueno, en realidad es prácticamente En todos los juegos de este estilo De hack and slash Probablemente, ¿no? La puta orientación de la cámara Te jode muchísimo los combos O sea El combo, el típico, el strike Pa'lante, ya está Pero claro, si la cámara está Tú estás pegando Al enemigo este Y la cámara está así Pues ya el pa'lante no es pa'lante, es pa' atrás Y ya no te sale el combo que tú quieres Claro, tú le das pa'lante Porque es pa'lante Es pa'lante, te lo ponen claro, es pa'lante el combo Pero no La cámara está en otra perspectiva y si le haces eso Pues acabas haciendo esto Golpes normales Golpes de puta mierda Cógelo, coño Cógelo Lo tienes delante, cabrón Es una putada, tío Me jode eso un montón cuando pasan estas cosas Me jode mucho Pero bueno Lo que hay Nos vamos a la sala principal Y usamos el jump Claro que sí, tío Ya lo sabemos Hombre, ahora rompo todo esto, ¿no? ¿Cuántos puntos me dan exactamente? A ver por qué Me dan 40 40 es uno de estos Coño Y hay bastantes mesas, sillas y de todo aquí Así que Me gano bastante, ¿eh? A lo tonto Me gano bastante ¿Veis? Y estas te dan una estrilla Pues sí que sí, amigo Así sí está sencillito ganar dinero Yopi A ver Oh Oh, hostia Que le voy a... O sea, voy a hacer... ¡Pam! Creo que sí Sí ¡Pam! En tolo morro Let's go, baby Una puerta misteriosa Sí Tenemos que ir por aquí No se puede romper ¿Qué? 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 Escuchaba un ruido mientras me acercaba Un extraño ruido ¿Qué haces aquí on my way toe? Bueno, sí, él fue el que me dijo que yo viniera aquí Pero no me lo esperaba a encontrármelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!